Como cada semana tenemos una cita aquí por CB24 en Ednoticias Centroamérica, el resumen informativo de los hechos que fueron noticia en la región. Precisamente autoridades de la sección de legitimación de capitales del organismo de investigación judicial de Costa Rica allanaron las instalaciones centrales del Banco Escucha Bank en la capital del país centroamericano por una investigación relacionada con el expresidente peruano Alejandro Toledo y la constructora brasileña Odebrecht. En otros temas también les contamos que en Honduras un insólito caso mantuvo en vilo a toda la población. Se trata de un bebé que falleció de 19 meses pero que sus familiares se negaron a enterrarlo porque ellos aducen que sobrevivió al menos cuatro veces en una semana y decidieron finalmente enterrarlo en el momento en el que el cuerpo del bebé de 19 meses identificado como Antonio Jesús Martínez se empezó a descomponer. Todas estas informaciones los esperan este fin de semana aquí en Ednoticias Centroamérica. Recuerde que en CB24 estamos las 24 horas conectados con la información.